Me confuse con este gran baíster que tengo que mirar Agua, yo sé que tú eres el agua Te cayendo como un saltear Cristalina y transparente, tú eres agua A veces mares en calma Y otras lindas mi alma Necesito un lagazón para ser viejo El reto que te empuja y guarda tus horas El que te hace subir hasta las nubes solas Antes de que vas a llorar Déjame que te levante Antes de que Y aunque Déjame que no se me conserva Tú eres como el mar Yo como la rique Aún no, tú sabes que el sol es la que Pero te miro y no hay nadie Porque no jugamos a irme a los valles Y a todo me ayuda a la que se me parece que no te buscamos Y a todo me ayuda a la que se me parece que no te buscamos Y a todo me ayuda a la que se me parece que no te buscamos Y a todo me ayuda a la que se me parece que no te buscamos Y a todo me ayuda a la que se me parece que no te buscamos Sabes que me gusta bailar cuando te tengo delante Sabes que te quiero esperar Aunque tú eres como el mar, yo como el aire Antes de que vuelvas a llover Déjame que te llevas Antes de que te cambies Déjame que nos dejemos el valle Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te llevas Y antes de que te cambies Déjame que nos dejemos el valle Y antes de que vuelvas a llover Yo como el aire Y yo es como el aire Y yo es como el aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!